Los cementos solventes Well Done Ultra Low VOC ECO son los productos más seguros y aplicados a los estándares para unir sistemas de tuberías de PVC y CPVC. Los productos de la serie ECO cumplen con los códigos y estándares de seguridad actuales que los demás productos convencionales de bajo VOC no cumplen y califican para los requisitos de construcción LEED y requisitos ecológicos. Las formulaciones Premium sin THF eliminan los riesgos para la salud y reducen los humos para los instaladores, mientras que superan las pruebas de resistencia más exigentes de Well Done. Al aplicar imprimador y cementos solventes de la serie ECO, puede notar que la fórmula es ligeramente más delgada que sus contrapartes convencionales de bajo contenido VOC. Sin embargo, ECO proporciona una unión igual de fuerte y, en algunos casos, aún más fuerte que los cementos y imprimadores con solventes no ECO. Para obtener instrucciones completas y detalladas en video sobre cómo soldar PVC con productos de cemento solvente Well Done, vaya a nuestro canal de YouTube. Y para obtener más información sobre nuestra familia ECO y todos los demás productos, visite nuestro sitio web en welldone.com.